venir aquí aquí están manteniendo este hospital cuánto la leo no tampoco es bueno no y lo yo he tenido mi papá bueno mi papá estaba en el seguro yo he ido también al seguro yo he visto a vista de estar al seguro y si comparamos con un privado nada que ver el seguro público es mejor que un hospital nacional si no te lo niego no sí con un hospital nacional sí no aquí tal cosa tal cosa a buena mañana llega a cualquier rato anotando todo si es el trato está bien está bien y yo creo que cuando yo vine era su editora y se asustó cuando le dio la gran niña y esto que le pico aquí de crédito a mí me da risa ver al doctor porque cuando yo he venido aquí a la cita de medicina cuando he venido a hacerme exámenes y así no sé pero esta solida quizás ok pero cuando yo vengo siempre está el doctor aquí es un estilito gordo pero así se es aquí y se me tira viendo y como allí lo operan desnudo no te desnudan todas y como estaba dormida y no pero a mí pero a mí me ganaron un 15 pampers en toda la noche fue poquito yo me imagino el tamaño de un pampers de Johnny que de pene como no tengo uno sin media poco jajaja no yo digo para el tamaño pues sí jajaja 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 no pero sí sí, yo sí las ospigue con eso orinando, orinando, orinando llevando el pampo y a cada rato me quité cuando ya me orinaba porque como la primera noche no después la botaba uno para nada cuando yo me orinaba mami llémenes de enfermeres y llegaba y empezaba a quitármelo y ahí como yo estaba despierta me pasaba la toallita ubera así y yo lo sentía mucha explicación es de verdad y le pasaba cabal en medio de la toallita también así jajaja y sentía el verdadito de la toalla y le hacía jajaja 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 y jajaja ahí estuviera en la casa bien galán exacto, estuviera tranquilita ahí ajá y era lo mismo que yo le decía pero como no entendieron que ahí es para que estén re guardaditas y que no les pase nada ajá es verdad que yo siento que un carro por lo menos siento yo que al ir a una velocidad como que el golpe es un poco más menos que una moto no, sí, obviamente porque la moto, una piedra puede estar sí, cualquier cosa, es que la moto y fíjese que también lo que yo le conté en diciembre a usted, por lo que le pedí el favor ajá y yo todavía tenía en mente como a enero, a finales de enero todavía tenía en mente, yo dije, no, dije yo aunque sea una moto me voy a conseguir para estar viajando a San Salvador, los días de descanso ir a ver mi hija tranquila y todo y no sé el qué, así se lo juro no sé el qué me ha detenido porque tenía el dinero, digo tenía porque ya me gasté una parte ajá pero imagínese estar viajando hasta San Salvador todas esas veces y de noche sí a varias veces vení yo de San Salvador y me he topado que vení yo algo una velocidad normal va a 110, 120 bueno en moto o en carro no en carro ajá y de repente me he topado en motos que no tienen ni una luz y he pegado grande fringazo y digo yo voy a la luz y eso es lo peor que también toda esa calle desde metalíba hasta el kilo 5 es oscura oscura pero súper oscura entonces no se ve ni la gente sí, la luz de una motita una lucita así casi que no alcanza y hay veces que los de las motos no andan ni luces y también han habido veces como esta última vez que veníamos de allá de Walmart que nos encontramos un trailer y que no traían nada 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 ni de esas de esas hinchas ni reflectores traían pues así fue entonces Diablo cree que le va a servir un poquito de lección para... sí, a mí sí desde mucho más antes desde que... desde que... usted va a... me aconsejaron y me decían mira, ¿qué se está perdiendo? todo eso por una parte me sentí mal porque dije yo tuya, dije yo si soy yo me la quito y... porque uno es eso lo que piensa cuando está enojado soy yo y qué le va a importar que no sé qué que no hay cuándo entonces hasta el momento le puedo decir gracias porque quizás me va a librar de tantas cosas igual que Alejandro yo pienso que quizás en su momento había dicho yo le voy a mostrar a este que bla 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 pero... pero... pero viendo lo que pasó quizás bueno, mejor en mi cara y estaba tranquila en la casa no me pasaba nada y... y pues sí es lo que uno trata de evitarlo es como digo pero... sí, la verdad uno reflexiona dice uno o sea voy a evitarme andar así en los caminos ¿qué le pasa? es como cuando le pasan problemas a uno enfermedad y uno busca de Dios y en el momento guau guau incendio incendio entonces guau es y palabras sabias son bomberos jajaja ¿quién? ah, hubiera quedado sí, exacto es que pasa el miedo después de un... después de un rato pasa el miedo pero... es lo que digo cuando uno está enfermo tiene problemas uno busca de Dios y uno promete y dice hoy si voy a hacer las cosas diferentes y después se lo olvide a uno solo en el momento que uno tiene el problema hasta entonces entonces en este tipo de situaciones lo mismo tal vez en un tiempo queda pasiva porque con miedito y todo pero después se olvida no me vuelvo a ir de palabras que tenemos tres meses no vale duró buscando como irse otra vez y otra vez buscó cómo irse hasta que por fin se va a ir y el momento donde uno se moderaba un ratito como uno no sé cuántos kilómetros a vos más que todo controla me controla medio mío y se controla medio mío decimos controla me modera medio mío ese es el problema de cuando yo manejo el micro y llevo la reflexión a veces de 12 personas más 16 vaya porque cualquiera puede ser hay nunca fuera de lo que no sabe de que un accidente grave imagínese de 16 personas permiso 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 eso es cuando yo le digo a mi cuando usted me pone a manejar a mi a mi me da un gran miedo imagínese que yo soy con la poquitas al mando imagínese que yo no soy una experta en manejar ni nada de eso pero a mi me da miedo de responsabilidad imagínese salvador y una responsable a ver a 12 personas porque no lo trajo ella porque no lo trajo ella o a veces a los niños hay que regar donde vinieron ustedes en vez de ir a dar la vuelta para acá me decía en el kilo pasaron como una hora va o sea que conozco venían estos como no va a conocer son son antes 48 minutos ¿y acá llegamos? 48 minutos ¿en el kilo? no, 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 no aquí en Sonson solo ahí 48 minutos 48 minutos y en el kilo como una hora casi también si no yo los venía controlando papá y yo sé si miren nosotros salimos ustedes salieron a las dos prácticamente y nosotros salimos también a las dos de allá y nosotros pasamos comprando por ahí con nano y no hot dogs nos pasamos por ahí y nos detuvimos como unos 10 minutos quizás y después a los bomberos es que si hay incendios a los bomberos a los bomberos a los bomberos vamos out es que estamos en Semana Santa ya en Semana Santa y le dice la Bessy yo soy tu fuego ay qué lindo y que más hiciste ayer por la Alejandra vos pues fíjese que lastimosamente como yo no estaba cerca no pude hacerlo nada solamente yo estaba preocupada llamándole por ejemplo con Tico estábamos en comunicación de cualquier cosa o algo y como sabías que Tico andaba aquí porque Tico me escribió no me dijo sí porque para cosas así no ajá pues sí pero a usted no por ejemplo yo no he dormido así yo no he dormido bien yo estaba despierto de Tico ya te estaba contestando una, dos, tres, cuatro de la mañana y este igual con la emona yo estaba pendiente a Alejandra le estaba escribiendo al diablo no le escribía porque el diablo sabía que no iba a contestar va y todo pero sí estaba pendiente estaba yo pendiente y demasiado que quiera yo también la mañana había un mensaje que hacemos en todos no, 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 no yo no pero yo pensaba en la Gladys pero yo pensaba en la Gladys porque en la tarde me había dicho no me fatigue yo sí me siento mal hija yo pronto lo voy a dejar como se pone va a estar viniendo si yo le dije a Gladys le dije yo aquí está tu nueva casa y la de no, no, no aquí la madre no fuiste al hospital yo le dije yo y quién está en el hospital la Gladys le dije no, bruta me pone como me dice ah, bien bonito y entonces me dice ah, ah, ah le digo tu ex le dijo y entonces me dice ah, no, no no ha visto el grupo ahorita voy a verlo me vi tan metida rapidito me metía y menos mal que no entró porque, ¿no? ah, ah, ah pobrecita hubiera leído de gollado ya entendí bueno, entonces hasta aquí llegamos por ahorita